A continuación vamos a presentar la reseña del proceso de inclusión y accesibilidad de la Municipalidad de Miraflores a cargo de la señorita Bebusta Villavicencio, coordinadora de los programas sociales de inclusión y OMAGRE. En nuestro país existe más de un millón y medio de personas con discapacidad, de las cuales cerca de 80.000 cuentan con discapacidad visual y residen en Lima según fuentes oficiales. Estos ciudadanos se ven excluidos del ejercicio de sus derechos, no pueden caminar por las calles sin compañía, no acceden a la información ni a deportes como todos nosotros. De esta manera ven limitada su vida. Ante esta realidad, en el año 2011, en la Municipalidad de Miraflores, se creó el programa Miraflores Inclusiva y Accesivo, con servicios que satisfacen los derechos de estos ciudadanos. ...parte del menú en braille, para que todos los ciudadanos con discapacidad visual, que también son sus clientes, puedan efectuar sus pedidos con total independencia. ¡Gracias! 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 Gracias a todos los restaurantes que están aquí presentes y en nombre de nuestro alcalde, Dr. Jorge Muñoz Ruiz, les expresamos nuevamente nuestro agradecimiento, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento al esfuerzo que viene realizando en toda la población con discapacidad visual y baja visión. Creemos que juntos podemos trabajar hacia una ciudad más inclusiva y más accesible. ¡Gracias! ¡Suscríbete!